No los voy a perdonar por lo que hicieron No mames, casi me cago del susto Hola chicos, que tal, les voy a dejar por acá la forma de ganar diamantes gratis De esta forma es que yo obtengo todos mis diamantes Se los voy a estar dejando en la primera línea de la descripción Vas a darle click y vas a estar viendo toda la información Como está viendo en pantalla de cómo conseguir diamantes gratis Y los nuevos códigos, no te lo pierdas, dale click, vamos, vamos Baje el arma, baje el arma, wey Baje el arma, todo pecho tierra Al piso, al piso, al piso, al piso Tira las armas, tira las armas, tira las armas Tira las armas, tira las armas al piso Al piso, al piso cabrón, al piso Les cayó el pinche cartel de los bananos ¿Estás bien mija? ¿Estás bien mija? ¡No mames! 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 Ha 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 ha! What the fuck was that? Nope. ¡Suscríbete! 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 ¡Qué habilidad señor! ¿Ves algunos centímetros más tarde? Si te quería agarrar, puerco, cerdo depravado. No. 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 haga bien allá vaya a hijo de tu puta madre así como si estas cosas pasaran y 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!